A propósito, más de 5 mil motoconchistas que están correctamente organizados se recibirán ayudas sociales del gobierno a través del programa Moto Beneficio, Moto Ben. El gobierno entregó una tarjeta con la cual recibirán una subvención de mil pesos para el combustible mensualmente y el subsidio Aliméntate con una ayuda de mil seiscientos cincuenta pesos para comprar alimentos. El proyecto fue presentado por el Ministerio de la Presidencia en coordinación con el Intrant y la Administradora de Subsidios Sociales e iniciará en el Gran Santo Domingo con cinco mil motoconchistas quienes han sido censados en sus paradas.